¡Ay! ¡Que me he soltado! ¡Es muy cerrado! ¡Es muy cerrado! ¡Veras! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! 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 Dame tus palos! Dame los palos de... ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? Te lo agarramos Te lo agarramos pero esperar que está la mitad de la cola afuera no frenamos ni nada pero espera que falta uno yo 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 ¡Qué bueno! ¡Venga, que remontemos! ¡Qué bueno! Casi me la pierdo. Lo he dicho, lo he dicho. No me la vamos a toñar, pero no me la vamos a toñar.